¡Suscríbete! Este nuevo programa que colocaron hace dos semanas y que nos daba la posibilidad de conseguir dos jugadores garantizados desde medias 95 hasta medias 97 De inicio esto ya es algo increíblemente bueno, nos regalaban prácticamente dos jugadores desde medias 95 hasta medias 97 Pero aparte de eso para quien no quisiera conseguir estos jugadores pues tenía la posibilidad simplemente de completar los planes de los jugadores Que los vamos a ver ahora mismo, vamos a los planes, completar los planes de los jugadores y pues obviamente sacar moneditas Aparte de eso también teníamos activos siempre, ojo eso es lo que más me asombra, siempre estuvieron activos los eventos de los partidos Cualquiera de estos partidos en los cuales pues si tenías suerte te podía salir un jugador o si tenías digamos relativa mala suerte Solamente te salían las fichas que lo mínimo te salía son dos mil moneditas Aparte de eso también tenías la posibilidad de que en el ataque enfrentado te salieran también fichas de oro Que son fichas con quince mil moneditas, veinte mil moneditas Como vimos todo en este evento eran beneficios, aparte también teníamos activos siempre el evento de las fichas mobile Más bien de las millas mobile que nos servían pues para completar los jugadores de los planes para conseguir, valga la redundancia esos jugadores Como digo todos darán beneficios para poder jugar este nuevo programa que lamentablemente el día de hoy termina Y la verdad dudo mucho que pongan otro evento muy similar porque varias personas lograron conseguir mínimo dos jugadores Incluso creo que los que tenían digamos relativamente pocas monedas los pudieron conseguir ¿Por qué? Porque aparte de que te podían salir en los eventos o realizando los canjes también sacabas muchísimas monedas realizando los eventos Y por ende si es que no tenías los jugadores pues los podías comprar Creo que lo mínimo que pudieron obtener todas las personas que jugaron este evento son un jugador Mínimo un jugador si que pudieron obtener al menos yo creo así Después pues ya los que gastaron FIFA Points y tal lograron sacar más jugadores Pero como digo el mejor evento que han colocado los señores de hasta el momento Si nos vamos al equipo vamos a terminar nuestro, digamos nuestro, vamos a concluir con este programa nosotros Abriendo los sobrecitos que tenemos aquí Que son los sobrecitos del partido entre el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund que fue por la Supercopa de Alemania Vamos a ver si tenemos suerte Y nos sale algún jugador o simplemente necesitamos una ficha más de la ciudad para poder canjear Que ahí la tenemos, necesitábamos una ficha más para poder canjear a un jugador garantizado Y a ver si tenemos suerte Después nos toca algún jugador interesante en este partido Vamos a ver como digo lo mínimo que te podía salir aquí en este evento eran 2000 moneditas Vamos a verlo, vamos a verlo Seguimos abriendo Vamos a ver el siguiente sobrecito a ver si tenemos suerte Y como digo nos sale aquí un jugador Algo más que añadir Para mí el mejor evento, más bien la suerte He tenido la mejor de las suertes en este evento ¿Por qué? Para quien no lo sepa y lo publicé en Twitter La semana pasada, ahí está, tenemos a Tolizo de media 95 Que lo podemos vender La semana pasada, el día viernes, sábado y domingo Fueron los días en los que más suerte tuve ¿Por qué? Porque los tres días seguido me salieron tres manolas de media 93 Del partido entre la Juventus y la Roma Uno de esos manolas Ya lo utilizamos en la semana para poder canjear al manolas de media 96 Si no me equivoco Y pues los otros dos los venderemos Y el día de hoy vamos a canjear Más bien vamos a reclamar estas moneditas Y vamos a ver cuánto sacamos en nuestro Ahí está, tenemos otro recuerdo más Cuánto aumentamos en nuestras moneditas Como digo, este es el mejor evento a mi criterio Y además he tenido muchísima suerte en este evento Aparte de eso también vamos a ver un bug que me ha beneficiado a mí Que a ver si las personas Habrá personas que me crean y habrá personas que no me crean Pero repito, es un bug que me benefició en cierto aspecto a mí Vamos a ver Ya vamos abriendo los últimos sobrecitos Tenemos aquí, tenemos 2000 moneditas más Nos quedan 3 sobres y aparte tenemos un sobre del jugador garantizado del partido Entre la Juventus y la Roma Vamos a abrir los dos últimos Tenemos aquí, 2000 moneditas más Y el último sobre tenemos, vamos a ver, vamos a ver Tenemos 2500 moneditas Vamos a los planes Tenemos aquí, tenemos Borussia Dortmund Colocamos esto de aquí Quitamos las fichitas de plata Que las vamos a vender Regresamos A los planes Vamos a quitar Si no me equivoco tenía colocadas acá Aquí están Las quitamos Vamos a ver Las 50 fichas de bronce para poder canjear a nuestro jugador garantizado Ahí está Y sacamos también las fichitas estas del recuerdo de la ciudad Ahora si vamos nuevamente y vamos a canjear a nuestro jugador Tenemos Aquí está Colocamos Y ya tendríamos a nuestro jugador Del partido entre el Dortmund y el Bayern de Múnich Luego lo vamos a abrir Y ahora si Vamos al mercado Y vamos a ver Como dije Me han tocado 3 manolas en este evento En esta temporada manolas estaba vendiendo por las 700 mil 720 mil moneditas Y como vemos Ahí están Teníamos 3 manolas Uno lo usamos para poder canjear al manolas de Median 26 Y los otros 2 lo vendimos Como vemos aquí están Los he vendido por 720 mil moneditas Uno Y el otro 791 mil moneditas Aparte de eso Tenía en el equipo a Ciellini Que lo iba Más bien que lo cambié por el manolas de 96 Que lo canjeamos Y por ende tenía este Ciellini para vender Esos serían los 3 jugadores que tenía Pero aparte de eso También tenía Más bien El día sábado que abrí el juego Tenía un Ciellini extra Por eso digo que este es el bug Que me benefició a mí Tenía un Ciellini extra Es decir Me regalaron los señores de A Un Ciellini La verdad no me lo creía Pero al final Lo pude vender También También me Me puse en el plan Que no lo iba a poder vender Pero sí que lo vendí Y por ende sacamos Este nuevo Ciellini Digamos un regalo De parte de A Ahora sí Reclamamos las moneditas Tenemos ahí Tenemos otra vez Tenemos Reclamamos El otro Ciellini Más bien Canjeamos las moneditas Y tenemos otra vez Y llegamos ya a las 7 Más bien Hemos sacado en un momento 3 millones de moneditas Sin la necesidad de gastar Ningún FIFA Points Y aparte pues obviamente Teniendo muchísima suerte En los eventos Ahora sí Sin más Para terminar el video Vamos a abrir estos dos sobrecitos A ver si tenemos suerte Y nos sale algún jugador Interesante pues Para sacar un poco más De moneditas Tenemos el Charawi Que ahorita mismo Está por unas 30 mil moneditas Y vamos a ver aquí Si tenemos suerte Y tenemos Bueno Tenemos otro Tolizo de media 91 Que también lo vamos A vender Como digo A mi criterio El mejor Evento que han puesto Los señores de A En todo lo que lleva el juego Ponerme en los comentarios Si lograron sacar Sus dos jugadores O simplemente Sacaron uno Y si tuvieron suerte Tal como yo Y les salieron Buenos jugadores Para sacar Muchísimas moneditas Espero que les haya gustado El video Si es así Suscríbanse Denle me gusta Compartan Para nuevos videos Más de IfaMobile Y nos vemos En la próxima Y chau